En la notaría estamos firmando las escrituras de la venta del lote hacia la antena parabólica. Si se hace el traspaso tal cual acuerdo con todos los papeles en regla y no, esperar que ya salgan las escrituras a nombre de ustedes. No, no hubieron dificultades. 393, eran 400 pero hubo una afectación de 7 metros por parte del municipio de La Vía, que coge 7 metros ahí. Entonces, esa es la afectación. Los veo dentro de los parámetros establecidos. Efectivamente a la firma de esta escritura le apreció un análisis de títulos, le apreció también un análisis de documentos que permitieron que se lograra consolidar el proceso y se lograra un acuerdo con el vendedor. Está dentro de los parámetros establecidos en la ley. Efectivamente la escritura en su artículo cuarto reza que nos entregan el bien inmueble, el terreno, y nos lo entregan libre de cualquier gravames, 393 metros cuadrados, 130 millones de pesos. Las determinaciones y la destinación de ese lote en principio se establecieron en una de las asambleas del año 2011-2010, que era para la construcción del terreno o sede del canal comunitario, pero necesariamente debe ser de tema de análisis en la próxima asamblea, que la asamblea determinará las condiciones y desarrollo del proyecto. Nosotros proponemos y la asamblea determinará.